Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es uno versión Hot Wheels, uno nuevecito, así es Este lo compré mientras estaba en mi viaje quintero junto con un Alfa Romeo 4C que en algún momento lo voy a revisar y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para una versión Hot Wheels y es para el Chevrolet Corvette Stingray año 2014 convertible y bueno aquí pueden ver a este hermoso auto convertible, este hermoso super auto convertible de la marca Chevrolet tal cual les dije, este es un Chevrolet Corvette Stingray convertible y es tal cual les dije del año 2014 como pueden ver es de color plateado, esta unidad por ejemplo de color plateado porque hay otros Hot Wheels que son por ejemplo de diferentes, todos los modelos de Hot Wheels son de colores diferentes, por ejemplo lo mismo creado por Hot Wheels o los modelos reales vienen así en distintos colores, por ejemplo este de color plateado puede que haya de otros colores de este mismo modelo ya sea puede que sean amarillo, rojo, como sea y bueno aquí podemos verlo, podemos ver que rueda perfectamente sin ningún problema además podemos ver que es de color plateado, podemos ver que es transparente el cristal y es de plástico sólido podemos ver por ejemplo los asientos del chofer y del acompañante, del chofer o conductor y del acompañante los dos asientos, este tiene solamente dos asientos como la mayoría de los autodeportivos podemos ver que tiene el volante, tiene la palanca de cambios, muy bonito podemos ver ahí un toma de aire en el capó el motor se encuentra situado en la parte de adelante, otros tienen el motor en la parte de atrás como la mayoría de los superautos europeos podemos ver sus luces que están pintadas podemos ver que la punta del capó, la punta más bien la parte de arriba de la parte frontal está coronada obviamente con el logo del corvette la tradicional bandera cuadros con la tradicional bandera roja con el logo de chevrolet el radiador pueden ver también podemos ver las puertas hay otro toma de aire otro toma de aire, las puertas son fijas así que no se abren la tapa del depósito de combustible aquí se supone que va guardado el motor o sea, se supone, quiero decir que se supone que aquí va guardado el techo ya que es un convertible todos los convertibles se les puede retirar el techo podemos ver que las luces están pintadas de color rojo y de color plateado, las luces traseras ahí pueden ver el espacio de la placa patente o placa matrícula, como quieran decirle otro logo de corvette en la parte de atrás y el nombre corvette debajo del logo al igual que tiene los cuatro tubos de escapes no están pintados lamentablemente y bueno, ahora vamos a continuación a hacer un comparativo aquí lo tenemos junto con mi Alfa Romeo 4C que como yo ya les dije al principio lo voy a revisar en algún momento podemos ver que son exactamente de las mismas dimensiones mismo largo, mismo ancho, mismo tamaño y ahora voy a buscar otro para hacer comparaciones esperemos un segundo por ejemplo, ahora con mi Ford Mustang 2015 ahí también de las mismas dimensiones y del mismo tamaño como pueden apreciar y bueno, el modelo este modelo 100% recomendable se lo recomiendo a todos los fanáticos de la marca Hot Wheels y a todos los fanáticos del corvette también se lo recomiendo 100% así que bueno, comprenlo en el Persa Bio Bio o en alguna juguetería independiente donde lo vean a un buen precio o puede ser también si lo prefieren comprar en supermercados también pueden comprarlo en supermercados y multitiendas y bueno con esto me despido nos vemos en otro video espero que les haya gustado acuérdense por favor de comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando vean este video soy TF Coyote F1 adiós, camifuera, chao